Quedan compañeros hoy les comparto este tweet llamado Sweep Selection Pro con este tweet nosotros vamos a manejar nuestro teclado de una fantástica manera este tweet tiene un precio de 1.99 dólares y está disponible en Sine ya que instalamos nos da un resprint y en ajustes nos crea un menú vamos a ir a ajustes, vamos a buscarlo Sweep Selection Pro, ahí está y nosotros aquí lo activamos, les recomiendo que aquí no le muevan nada Sweep Aria, aquí lo podemos activar nosotros pero aquí esta función yo se la recomiendo sensibilidad normal, velocidad, también les digo que normal y aquí pues no lo activamos y bueno ahora yo voy a abrir mis notas para que vean una nota, aquí yo voy a abrir el teclado y ustedes van a ver como yo puedo mover ahí la selección por si me equivoquen algo, pues ahí lo muevo y ya vale, y si quiero seleccionar pues dejo presionado así y muevo a la derecha o a la izquierda, todo lo que yo quiera ahí pueden ver, dejo presionado así a la derecha o pues si quiero mover simplemente el cursor es así por la fila del medio y bueno amigos espero les haya gustado este tip recuerda si te gustó dale un like y suscríbete nos vemos en el próximo video ¡Chao!